Lo que no queremos son ese tipo de extorsionadores ni nada de... ¿Cómo te llamas? ¿Me quieres llevar? No, 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 te voy a partir tu madre. No, estoy extorsionando, ¿te estoy extorsionando? ¿Qué estoy diciendo? Un refrán muy conocido por todos y que de seguro alguna vez tú lo dijiste, eso es lo que pasó precisamente en el video de hoy, en el video que les traigo a continuación. Mientras un ciudadano documentaba a un par de elementos de policía que estaban dialogando con un joven, estos elementos se sintieron aludidos cuando la persona que grababa mencionó que ya no querían más extorsionadores. En ese preciso momento, uno de los elementos, este que ves en la imagen, se dirigió a la persona y le menciona, fíjate bien lo que estás hablando, casi en tono retador. Tal vez sintió que le pisó un callo como se dice coloquialmente. Pero eso es solamente el principio de todo. Unos momentos después, el mismo elemento que se sintió aludido se aproxima a la persona que grabó y literalmente, escuchen bien, literalmente le dice que le partirá la mandarina en gajos. Ya sabrán ustedes a qué me refiero. No puedo mencionárselos aquí porque es una grosería. ¿Qué tipo de preparación tienen estos elementos? Si observan bien el video, el ciudadano en ningún momento, en ningún momento entorpeció la supuesta labor de estos elementos. Nunca les faltó el respeto para que contesten y actúen de esa forma tan altanera y majadera. Y como no puede faltar la cereza del pastel, estos elementos estarían dando supuestamente una dirección al joven con el que platicaban. Eso ya se los dejo a su criterio, si se lo creen. Enseguida en las imágenes, les advierto, se viene un lenguaje muy florido. Veamos. Estamos transmitiendo aquí en vivo y en directo, Resistencia Civil Pacífico. Vamos a ver qué procede. Aquí los oficiales que no son de tránsito, están otra vez con lo suyo. Están deteniendo. Quiero no, pues ahora sí que estamos evidenciando. Y por favor, conéctense, conéctense. Seguimos conectándonos. Por favor, conéctense. RCP Nezahualcoyo. Lo que no queremos son ese tipo de extorsionadores ni nada de... ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Cómo te llamas, oficial? ¿Cómo te llamas, oficial? ¿Cómo te llamas? ¿Me quieres llevar? No, 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 te voy a partir tu madre. No, estoy extorsionando, te estoy extorsionando. ¿Y le estoy diciendo que tú eres? Deja de quitar tus palabras. ¿Estás oyendo? Esa fincha palabra que tienen ustedes. ¿Estás oyendo? Bueno, ¿estás oyendo? ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? Sí, ya estamos hasta la madre. Ok, ok. Porque siempre están, siempre están sobre la gente humilde. Están sobre la gente humilde, la gente que no se sabe defender. ¿Sí? El señor no tuvo por qué haberse bajado de su carro. Por el 16 constitucional no deben de meterse con el señor. No deben de meterse porque ni de tránsito son. ¿Sí? Pero no importa. Mira, aquí seguimos, hermanitos de RCP. Estamos en la Panditlán. Pasando la Kennedy. Pasando la Kennedy en calle Ñires. Por favor, conéctense y estamos a sus órdenes. Estamos a sus órdenes. Dejen, checo, patrulla. La patrulla M-E-17-8-4-1. No, el señor no tiene por qué estarme. El señor no tiene por qué estarme. El señor no tiene por qué estarme. El señor no tiene. Ah, víllense. Ok. Ok. No, ok. Estamos en sábado. Sábado. A ver, señor. Le va a decir el señor que él le estaba preguntando. Grábelo, grábelo. Estamos buscando una dirección. ¿Dónde está? Seguimos en la dirección. ¿Dónde está? Seguimos en la dirección. Estamos en contacto. Sí, seguimos en observación. ¿Ya vio? ¿Ya vio cómo le estaba preguntando una dirección? Sí, así mismo. Siempre, ustedes siempre están con direcciones. ¿Qué? El señor no trae GPS. No trae celular para sacar un GPS. Entonces, sí, señores, estamos en este momento y vamos a ver cuántas patrullas más se ponen a sus órdenes. ¿Sale? Vamos a ver la placa. La placa es la ML. ¿Sale? Ok. Estamos transmitiendo en vivo. Y en directo. ¿Sí? El oficial me mentó la madre varias veces. Estuvo diciéndome. Estuvo diciéndome tantas cosas. ¿Sale? Ok. Entonces, cuando nos veamos en la mesa, a ver si sí es cierto. No creo. ¿Quieres ver que sí? No creo. ¿Quieres ver que sí? En el grupo de... En el grupo, en el grupo 599, nosotros nos tenemos un grupo de vamos por ellos. Ok. Ok. ¿Sí? Porque estamos ya cansados de este tipo de gente. ¿Sí? ¿Sí? RCP. Sí, señor, dice que es RCP. Ok. Vamos por ellos. Ok. Y al final, el oficial no se está ni... Este... Ni dando su nombre. Ni dando su cargo. ¿Sí? Está bien. No hay problema. No hay problema. También mejor abre el policía. ¿Sí? Señor, ocupa más al señor para que le diga que nos pidió una dirección. ¿Ah? No ocupa más al señor. Dígale otra vez. Yo al señor. Yo al señor. Yo al señor. Ni lo estoy grabando ni nada. ¿Sí? Ni lo estoy grabando. ¿Sí? A ustedes. No puede decir lo que usted quiera. Exactamente. Yo nada más vengo a ver. Yo nada más vengo a ver. ¿Su buen? ¿Su buen o malactuar? Estoy diciendo. Ya estamos hartos de una mala policía. No puede haber un malactuar en nuestra parte. No le estoy diciendo. No le estoy diciendo que usted. Si el señor. Le escupo el saco y se lo puso. No, 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 no. Yo nunca dije. El señor. No me señales. No me señales. Nunca. Por eso nunca te dije que tú. No me señales. Bueno, sí lo estaba. Nunca dije que tú. Y te lo estoy llevando en tu cara. Nunca te dije y aquí lo tengo grabado. No te preocupes. ¿Eh? Cuando yo veo un buen actuar. Yo no digo que no. Yo no digo que no. Es un malactuar. Te voy a decir una cosa. Porque nosotros estamos para servirle a la ciudadanía. Sí. Eso. Nada más. ¿Sí me entiendes? Ahora. Ustedes. Cualquier delito que cometen. Ustedes dicen que soy de RCP. No. Que nosotros si quieren. Infrigirla a la autoridad. Todos los delitos que ustedes cometen. Porque no son ni abogados. Por RCP. Ya quieren que uno les dé la atención. Pero si ustedes cometen un delito. Cometen un delito. Lo tenemos que poner a disposición. A fuerzas. ¿Me entiendes? Sí. Sí. Y así debe de ser. Así debe de ser. Nosotros no estamos. Lo que ustedes deben de entender. Que nosotros no estamos peleados con la policía. Y a nosotros no nos intimidan las cámaras ni nada. Nosotros no estamos peleados con la policía. Nosotros estamos peleados con el malactuar. De varios. ¿Ya lo ubicaste? Sí. De varios. De varios policías. ¿Sí me entiendes? Ándale pues. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Están haciendo operativo. No están haciendo operativo. Esto no es operativo. Ok. Y en ningún momento se dijo que era un operativo. Y yo también. Lo que hagamos es cosa que no te incumbe. ¿Sale? Ok. No seas chismoso y vete a tu casa a trabajar. A ver dónde chingada te vas. Órale va. Va. Órale. Va. Vieron este. Para que. Para que lo suban. Y estemos en contacto. Porque estos policías. Son unas ratas hijas de la chingada. ¿Veo? 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 No. No. Gracias por ver el video.